Lo que vamos a hacer para este procedimiento es sacar esa tapa gris, despegarla de la tapa blanca Ahí ven los tornillos que se los estoy mostrando, tienen que ser con destornillador de estría largo Luego vamos a sacar los amortiguadores, para ello vamos a presionar al mismo tiempo esas pestañas que les estoy mostrando Y luego hay que darle unos pequeños golpecitos para que al mismo tiempo suban las cuatro pestañas Y vamos a sacar los tres amortiguadores de la misma manera, en este momento va a quedar así la lavadora Ahí ahora vamos a sacar ese tornillo que es con un dado número 8, que ahí les voy a mostrar Ahí enfoco el número 8 y ahí vamos a dar vuelta en sentido antihorario Vamos a darle vuelta y vuelta hasta que salga completamente ya que ese tornillo atraviesa completamente el eje Y ese que está ahí donde está el tornillo es el acople entre el motor y el eje de la tina de centrifugado En esta otra imagen ya podemos ver que ya salió el tornillo y estamos jalando el motor Porque nada más al sacar ese tornillo ya el motor sale completamente Ahí les voy a mostrar el motor internamente, fíjense que tiene un plástico que tiene una cuña Ahora les explico eso, ese tornillo se va a sacar después Ya cuando ahorita vayamos a sacarle las piezas a ese motor que está en buen estado O por lo menos todavía funciona, como es ese acople, el freno y los amortiguadores Ok, ya les voy a mostrar la imagen del motor ahí posto Y revisando el buje que se encuentra en buen estado Y ese no lo vamos a sustituir Vamos entonces, acá les muestro el motor donde pueden observar los amortiguadores, el freno y el acople Y este es el motor nuevo en el cual tenemos que colocar esas piezas Ok, aquí les muestro parte del cableado Ahí hay cables para los capacitores, cables para el motor y la alimentación Aquí ya estoy sustituyendo los amortiguadores en el motor nuevo Ya les coloqué en este caso el acople Ahí pueden observar que el eje tiene una parte que sobresale que entra en el plástico Y en esa manera lo tenemos que colocar para que suba completo el motor Y podamos ajustar ese tornillo que se está colocando Ok, si usted no lo coloca bien no le va a funcionar Y ya aquí le estoy haciendo la prueba al motor Vamos a enchufar la corriente Todavía no he cambiado el reloj de centrifugado Pero vamos a hacer una prueba manual Ahí todavía no he arreglado tampoco los cables Ok, porque solamente estoy probando Entonces aquí vamos a juntar estos dos cables para que empiece a andar el motor Ahí los voy a juntar Fíjense que hizo una pequeña chispa y empezó a girar el motor Ok, ahí está girando completamente Y vamos a observar arriba que la tina se mueve de manera correcta Ok, ya ahí está haciendo el centrifugado Si despegamos los cables se apaga el motor Ya toca ajustar el freno y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!